Hola, muy buen día. Mi nombre es María Antonia Cruz Montero y soy la coordinadora del área jurídica en el grupo de estudios sobre la mujer, Rosario Castellanos. Hoy quiero hablarles sobre la violencia feminicida. La violencia hacia las mujeres es consecuencia de la estructura de poder. Tiene su origen en la cultura, ya que históricamente se ha discriminado a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y por su posibilidad de reproducir la vida. Esa condición las coloca en un estado de vulnerabilidad frente a los hombres. Desde la niñez a las mujeres se les enseña a obedecer, a ser sumisas y calladas, porque si no lo hacen se les dice que son feas y que nadie las va a querer. Esa idea se repite tanto en los espacios privados como públicos. A las mujeres también se les enseña a servir a los hombres de su familia, ya sea el padre o el hermano, y se les condiciona a estar siempre atentas a las necesidades de otras personas, dejando de lado sus propias decisiones y necesidades. También desde muy niñas se les condiciona que deben complacer a otras personas antes que a ellas mismas. Bajo esa idea del amor romántico que lo acepta y perdona todo, se les enseña a idealizar el amor, se les inculcan ideas de sacrificio para ser buenas mujeres, madres, esposas o todo ello. En ningún momento se les enseña a las mujeres la autodeterminación a valorarse y a valerse por sí mismas. Todavía en los tiempos actuales hay lugares y familias en donde las mujeres no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Cuando inician una relación amorosa es ahí donde muchas mujeres entregan todo su poder a su pareja, con la idea de que él será su compañero para toda la vida, olvidándose muchas veces incluso de ellas mismas. En cambio a los hombres se les educa para ser los amos y señores, se les prepara para mandar y no se les permite mostrar debilidad ni sus emociones, porque entonces son menos hombres o simplemente no lo son. Es así como se va desarrollando la desigualdad entre mujeres y hombres, a ellos les afecta el no poder mostrar sus afectos y como consecuencia se tornan dominantes y muchos no permiten una opinión distinta a la suya. Cuando eso sucede se tornan violentos, sobre todo cuando su posición de poder se ve amenazada y reaccionan de manera violenta. En parte eso explica las cifras tan preocupantes que en diciembre del 2017 al 14 de agosto de este año ha dado cuenta la prensa en Oaxaca 81 asesinatos u homicidios violentos de mujeres, muchas de ellas a manos de sus exparejas, esposos, novios o con quien mantenían o tuvieron una relación afectiva. La violencia feminicida es el clímax de la violencia cotidiana que viven muchas mujeres, inmersas en una barbarie continua que se mantiene porque existen hombres que se sienten dueños de la vida de las mujeres. Es por ello que como sociedad debemos reflexionar y comenzar a educar a mujeres y a hombres en igualdad de condiciones y oportunidades, pero más que eso a mirarse como iguales y dejar de cosificarse como personas. No podemos seguir viendo como algo normal o natural que ser mujer signifique un riesgo de muerte. En julio pasado se aceptó la solicitud de la Defensoría de los Derechos Humanos de los pueblos de Oaxaca para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de alerta de violencia de género por los 1.290 feminicidios cometidos durante 18 años. Confiamos en que se apruebe. Sabemos que no es la solución para disminuir los altos niveles de violencia feminicida, pero será uno de tantos pasos como sociedad necesitamos dar. Muchas gracias y hasta la próxima.